Provócame Provócame Hazme sentir en tus brazos el calor de tu cuerpo Provócame Que yo tengo unas ganas de ti que me devoran por dentro Provócame Provócame Que yo quiero apagar estas que tengo de tu boca Envuélveme En ese torbellino de amor que tu cintura provoca Enciéndeme Que tu fuego penetre en mi piel como flecha candente Entrégate Hasta alcanzar un grado de placer que nos mueble la mente Y que me pidas más amor después de haber hecho el amor Y confundirnos los dos en un nudo de pasión Sedúceme Sedúceme Enciéndeme Entrégate Transpórtame Abrázame Envuélveme Provócame Sedúceme Enciéndeme Entrégate Transpórtame Abrázame Envuélveme 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 Provócame Transpórtame Sedúceme Sedúceme Envuélveme Castígame Que yo me quiero saciar de ti Abrázame Sedúceme Enciéndeme Transpórtame Es que tú me vuelves completamente loco No me puedo controlar Quiero sentirte así Así Provócame, sedúceme, enciéndeme, transportame Quiero sentir en mi piel el calor de tu cuerpo Quiero quemarme poquito a poco a fuego lento Provócame, sedúceme, enciéndeme, transportame Bañarme con tu sudor y beberte gota a gota como si fueras licor Provócame, sedúceme, enciéndeme, transportame Que envidie nuestra forma de amar Que los copien al hacerlo si lo llegan a saber otros amantes Provócame, sedúceme, enciéndeme, transportame Te pido que no hables, no digas nada Solo amame Solo amame Gracias por ver el video.